Y siento que todos somos veganos, o sea, en el fondo nadie quiere ver sufrir un animal, solo que no sabe que tiene otras opciones. Para nosotros, la verdad es que no difería mucho matar a un ser humano o matar a un animal. Una vida es una vida y se merece su respeto. Decidí ser vegano porque no creo que los animales tienen que sufrir la explotación por la que atraviesan para que podamos alimentarnos cuando es completamente innecesario para vestirnos o para entretenernos. Por los animales, 100% por los animales, por la parte ética. Bueno, realmente ser vegetariana es como un pequeño aporte a todo el universo, a todo el mundo, con respecto a la alimentación, con respecto a la compasión a lo que estamos al lado, a esta no violencia que parece que no se la toma mucho en cuenta, pero existe. La alimentación sería a base de plantas y el veganismo englobaría más cosas. Temas éticos, temas políticos y el no uso en absoluto de animales. Una experimentación, no zoológicos, no vestimenta, nada que involucre a los animales. Yo les cuento a muchas personas, cuando yo estaba en el colegio, era muy complicado, muy complicado realmente ser vegetariano. El problema era cómo lidiar con el asunto frente a otras personas. Por ejemplo, cuando teníamos en el colegio que ir a estudiar a la casa de un amigo o algo, lo primero que decían, uy, ¿qué le damos de comer a él? Pero al principio sí te chocas con un montón de preguntas. Decides ser vegano o vegetariano estricto y lo primero que te dicen es que te va a faltar nutrientes, básicamente que te vas a morir, siendo que históricamente hay muchas personas que han sido veganas por mucho tiempo, solo que no los conocemos. Al comienzo, cuando inicié, sí era como que un poco de recelo. Y me decían, no, ya vine comiendo, no te preocupes. Ni decía que era vegetariano. Pues era más difícil, era como que te pesaba la parte social. A veces me dicen, no, porque la anemia, esto que lo otro. Bueno, sepa usted que hay anémicos y que comen carne. O sea, la anemia tiene otros factores que influyen también, ¿no? Animal Club nació, por lo que me acabas de preguntar, de... No sabíamos cómo interactuar con nuestra familia. Entonces creamos un canal, primero de YouTube, para hacer videos respondiendo preguntas clásicas. Y luego nos comenzó a seguir gente, entonces comenzamos a ponerle como más fuerzas al canal de Instagram. Y comenzamos a poner publicaciones sobre ética, pero también apoyo en donde encontrar restaurantes que le ofrezcan opciones vegetarianas y veganas. En el momento que te educas sobre el veganismo, te das cuenta que lo lógico, ético y moral es ser vegano. Yo creo que en la próxima década van a ser más las opciones veganas que no veganas. Va a ser más raro ver a una persona comiendo algo no vegano porque va a ser más cuestionable. ¿Por qué sabes por qué estás haciendo eso? Sabiendo lo que causa a un animal, sabiendo la catástrofe climática a la que se nos avecina y por qué lo continuamos haciendo. Entonces la ciencia indica que vamos hacia un mundo 100% vegano por el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!